En días pasados en el barrio Villa Carolina, tras el fuerte aguacero de la noche del jueves, resultaron inundadas dos viviendas. La comunidad manifiesta que este tipo de inundaciones se debe a la mala instalación de las tuberías. Es de vital importancia darle conocimiento a la administración municipal, a Expo y al urbanizador de nuestro barrio, que fue quien en un inicio nos colocó la tubería de Aguas Negras y como tienen conocimiento y se han podido dar cuenta en esta mañana, se han inundado dos, tres, cuatro de las habitaciones que tenemos aquí en el barrio. Es importante también hacerles saber que la comunidad se encuentra en este momento preocupada porque se está iniciando el invierno y si continuamos con la tubería deteriorada como la tenemos en este momento, pues las consecuencias irán a ser mayúsculas y la preocupación de la comunidad como tal es que nos vamos a ver afectadas alrededor de 130 habitantes. No obstante, se resalta la mala calidad de la tubería puesta en el sector. La inundación es debido a que la tubería de Aguas Negras, que el urbanizador en un inicio, fue bastante irresponsable y nos colocó o nos hizo comprar tubería de la más mala calidad. Son varios los llamados que se le ha hecho a la Alcaldía Municipal para una pronta solución. Principalmente necesitamos el apoyo de la Alcaldía Municipal, del señor Alcalde Municipal, que donde tengo conocimiento en asocio con el señor gerente de ESPO y con la comunidad, entre los tres entes que pongamos la mano y con recursos propios o como ellos tengan a bien, la comunidad, la administración y la ESPO nos pueden dar una solución procta, oportuna y adecuada a la necesidad que el barrio en este momento tiene. Esta inundación dejó pérdidas materiales como camas, colchones y enseres. Esperando solución pronta, la comunidad espera respuestas de las entidades encargadas.